Ya, ya, muy buenas a todos y ser bienvenidos a mi canal, soy Daciel con un nuevo vídeo de Overwatch Ya es que al final, mira, ni canal secundario ni nada, de momento como vídeo así, como que no quieres la cosa Lo voy incorporando al canal, por supuesto ya sabéis que un par de horitas después de esto pues llega otro vídeo Para los que no les gusta este juego, así veo cumplido mi sueño, bueno mi sueño, Dios mío, esto es mucho decir Mi sueño semanal, a veces es comerme una hamburguesa del McDonald's, en este caso por ejemplo es subir parte de Overwatch Entonces, vamos a ver que sale de esto, estoy manejando ahora mismo a Tracer nuevamente No quería manejar a ella, quería manejar a Reaper, pero como un alma cándida lo seleccionó antes que yo Pues claro, es lo que me guarda, lo que me toca, así que nada, vemos aquí una Pharah, un soldado Y yo voy a intentar que me salga bien, Dios mío, me han dado para el pelo, ya no he llegado A ver, aquí creo que para curarme Tengo miedo Tengo mucho miedo Madre mía, me han tirado de todo Vale, a ver, no pasa nada, con calma, con calma A lo mejor ya en el próximo vídeo voy a subir una partida no jugando sola en el sentido de hablar Y así incluso es más interesante y ameno de ver Bueno, suerte Vale, esto lo suelo hacer con D.Va, con Tracer es casi como mi primerita vez No veo francotirador por aquí Dios, una para Adiós, punto ¿Dónde está? ¿Qué carajo no? Fuere No sé dónde están los malos, aquí atrás No te voy a dejar Hay un vaquero aquí Ya no hay ningún vaquero, hay una Pharah, no sé No sé dónde está Pharah, no sé dónde hay nada, pero yo me voy marchando ya al punto Por aquí hay un botiquitín Aquí Y para subir Por aquí Venga, vamos No me digas que no están capturando el punto Y yo aquí en plan Sí No sé por qué hago esto, porque realmente me van a dar el palpero Nada más salir voy a estar solita aquí en plan de Hola, ¿qué tal? ¡No! ¿Me está usando la auto en mí? Sí, la uso de mí Vale, yo también usé mi ulti Y además fallé, no como él Pero la ulti del vaquero Le tengo mejor estima que la usé solamente conmigo Si no iba a capturar el punto Y estaba como un pajarillo, un ruiseñor Caminando Bueno Acabo de poner un ejemplo de un pajarillo Bueno, lo pueden ir caminando O saltando por el suelo Sí, vale, lo sé Estoy devagando demasiado No me hagas mucho caso Es que mi mente enseguida se pone a imaginar Cosa muy rara Ah, mira, una Pharah Es el mejor pajarillo del juego Sobre todo porque yo con Pharah Soy como un pajarillo borracho Dejándolo con las paredes Y sí, he visto pajarillo borracho Inocentemente, ¿eh? Que tenía un pájaro Que lo dejábamos libre Volaba por toda la casa Y un día se puso en el paso De whisky de mi padre Y sucedió lo que pasó No pasó nada, por supuesto Solamente iba un poco zumbado No Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado El pájaro le daba un poco a todo Era un poco rebelde Por eso se llamaba Sinley Se me puso uno delante Y quería romper la torreta Yo con Tracer Sí, quería romper esa torreta Pero bueno Mirad, ahí Se me puso uno delante Ahí Bueno, o eso era de mi equipo Yo no sé 91% Tenemos ahora mismo La habilidad recargada Ah, por cierto No lo había dicho Tengo para abrir caja Después de esta partida Ah, no sé Que es algo muy horrible El cual de momento Es imposible Porque está bien Uh, uh, uh Qué fiesta Hola Ya, digo No, ¿qué dice? Ah, Dios mío Ay, mira los huevos que tengo Me voy a ir a venderlo Por ahí a un casco O algo A ver si me dan algo Que se me acaban de reestropear Los cascos Los que utilizo para escuchar Solamente escucho Por un auricular Y eso Es un poco extraño Eh ¡Namei! ¡Sap! ¡Sap! ¡Me gusta! O sea, que estabas aquí ¡Nací, boom! ¿Dónde se fue? Sí, yo sabía que podía caminar Pero ¿Quién quiere Caminar cuando puedo? Uh, torreta Vale Si por ese camino no se puede Llegaré Dios mío, no lo sé ¡No! A ver, tenías que probarlo Si no lo pruebas No lo sabes La vida es así Momentos Tienes que darlo todo A veces te caes al fondo Pero bueno A ver Mira, he perdido la de daño Para hacer esa tontería Mira, yo es que quería manejar Al Reaper Pero bueno Lo tiene él Encima Mira, tiene la ulti No me voy a No pienso salir ahora Hasta ahora Sabía que estaba esto aquí Me están navegando Unas faras Ya decía yo que había algo Que no Que me estaba dando más daño Que era Sí Que obviamente Tracer es uno de los personajes Que en mano pida Tiene en el juego Vale, 150 puntos Igual que Zenyatta Creo Creo que no Existe un solo personaje más Que tenga esa cantidad de vida Salvo Durante una breve semanita Que también lo tenía Y sí Estoy intentando hacer tiempo Para acordarme de su nombre Porque se me acaba de ir de la cabeza Nunca os ha pasado Que os lo sabéis Pero si me voy a marcha Pues a mí me sucede mucho Ven Toma Salió, voló Y voló Y voló Y fue a la muerte Realmente ¿Por qué hice eso? No lo sé Tenía que hacerlo No Pero la tenía ahí Para tenerla Y no usarla ¿Para qué? Para esperar Por ejemplo Una ocasión mejor Sí Me va a tirar el misil Y me va a matar Pero No ¿Qué dices? ¿Cómo se curó? Claro La verdad Es que el soldado A mi modo de ver Le deberían de bajar un poquito ¿Vale? Digo A un punto de vida Madre mía Gracias Gracias Crauli Estoy jugando con Crauli Ya he dicho A lo mejor La próxima partida Si eso Vale Intentaré para hablar Ambos Para que sea más o menos Porque Va a venir el enano ¿Qué vino? Estoy intentando recuperar esto Para ir allí Tirarla ¡No! ¡No! La ulti Podría usar regresión ¿Por qué tenemos otra tracer ¿Por qué tenemos otra tracer? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias de la vida Se da para que tengamos Que tener otra tracer? No me gusta Porque puede ir bien Y puede ir horriblemente mal Necesitamos cuerpo Consistencia Para pillar La sabrosura La tracer la tiene Pero No Van no ¿Qué pasa? Ulti Vaquero Adiós Fuera Yipicay 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 Y vamos a abrir caja Y me va a salir dorada Porque me lo merezco Blizzard Blizzard Please Sí Bueno Qué bien Partida con victoria Dos seguidas No me lo creo Mírame ahí Con la pose Por supuesto Dí que sí ¡Ah sí! Va a salir un churro Porque soy malísima jugando Pero no importa Qué se le va a hacer Dios mío No me lo creo Porque no podéis verme Porque ahora mismo estoy Hasta sonrojada Ah bueno Mira Esta jugada me salió bien Pero no me ha jugado De partida De hecho No sé por qué sale Porque Sí Ah ya está Esperé para recargar Podría haber Sí Podría haber hecho más cosas Pero mira Cuatro medallas de oro ¿Por qué son cuatro Y no son cinco? Porque queridos míos La quinta es la de sanación Y con tracer No puedo curarme Así que Uy Partida genial Voy a poner aquí Voy a salir Abandonar con el escuadrón Ay ni siquiera Iba a darle un punto A la curandera A A Mercy Sí Mercy Espérate Sí Mercy La otra es May La del hielo Dorada Blizzard please Dorada Joder Danía Bueno Ya que estoy La voy a abrir Está repetida Pero es que todo lo que me toca Es horrible Es horrible Es que me llevan Migajas Me dan migajas Llevo con migajas Intentando recuperar Mil Para comprarme La skin de Reaper Del cuervo Pero bueno La voy a dejar por aquí Espero que guste el vídeo Victoria con Tracer Y jugada destacada Cuatro oros Me lo llevo todo Ay en fin Dios mío Es que voy progresando Las cosas van poco a poco Pero sigo siendo manquísimas Ya lo sabéis No continúo aquí Hablando por los codos Ya nos vemos por ahí Muchísimas gracias a todos Y hasta la próxima Hasta dentro un par de horas Chao